¡Los Lamas! Y en tus besos te llevas Cruzando el cielo azul Y en tus manos guarda ¡Ale! La ciencia de aquel sol ¡Qué locura es amarte tanto así! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sin saber a dónde ir Sin pensar en qué dirán ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Arriba las palmas en el estudio! ¡En sus casas! ¡Para la familia Monta! ¡Ahí va! ¡Fiesta, fiesta! ¡Qué locura! ¡A los fan club presentes en esta tarde! ¡Hacen tu vida, Diego! Y seguimos en vivo para el país ¡Que se vean las palmas arriba! ¡Historia de la guitarra Santa Fecina! ¡Siguen! ¡Los Lamas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Para los privados y libertad! ¡Tiqui tiqui 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 tiqui! ¡Vamos, goza! ¡Hola! ¡Vamos! Quisiera hacer tantas cosas y no puedo ¿Será que debo cargar esta condena? Quisiera ser la piedra del arroz Que el agua padeza y árabe coltea Vuelvo otro bravo que espera en la madera Que llegue el día que termine con sus penas ¡Arriba la quinta para la banda número uno! Para mi papá Alberto, para mi que el cielo ¡Mani! ¡Las palmas! ¡Arriba las palmas en sus casas! Lo baila el país para Chaco, Tucumán, Santiago ¡Los lamas! ¡Lamas! ¡Arriba! ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¡Vamos a pasarla bien! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 Qué gracia por los trapos, ¿eh? Únicos Yo cuando hacía el tracer y al roce de tu piel Que amor me cultivé, si aún siendo capullo Fuiste rosa dentro mío, te vino a florecer Y cuando al amor tú te entregabas Todo es todo, todo es todo Y cuando al amor tú te entregabas Te sentiría y pude comprobar Tu flujo de virginal, ahora ya soy mujer ¡Para Xime! ¡Hueva! 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 ¡Abrauso bien pero bien fuerte! De todo el estudio, de todo el país Está la banda número uno de Santa Fe Recorriendo la historia de la guitarra Está el señor Sergio Lobo Borosito Está Ratón Duarte, están los lamas Continuamos, que lo vale el país Muchísimas gracias por estar en nuestro programa Un lujo tenerlos a todos Esta banda excelente Así es, un lujo total Por excelencia, Ratón La verdad que me sorprende también Porque venir en este programa Y que nos traten de la manera que ustedes nos tratan Como nos miman La verdad que estamos muy felices Muy orgullosos La verdad que muy felices De estar en este cierre Que es tan importante Que la gente está mirando Me están llamando Un mensaje de Santa Fe De Córdoba Quiero saludar al Conejo Un amigo Conejo Coach De Córdoba Que están mirando Y bueno, los fan club Que se hacen presente Donde estemos Gracias Gracias por los trapos Ahora Han venido a nuestro programa El esfuerzo de la producción Carlos Mandia Que digo, te digo Sin Carlos Mandia Este programa es imposible Imposible Mandia Como siempre Hay que sacarse el sombrero Un capo, un genio La verdad Gracias Mandia A toda la producción Siempre gracias A toda la producción Muchísimas gracias A todos los técnicos A la iluminación A nuestros bailarines Bailarinas Andy Que sabe más que nadie De la música Que estamos viviendo En nuestro programa A todo el público A la gente que nos elige Todos los sábados Para estar viendo A excelentes artistas Que muchos No son conocidos Pero muchos son conocidos Y con una trayectoria Y todos tratamos de vivir de esto Que es la música Que nos alimenta el alma Día a día Y todos los sábados Es verdad Es verdad Por eso nos sentimos tan orgullosos De participar en esto Quiero mandar un saludo especial Para Clarita Bordón Que está bien fermita Perdón Un beso grande Si te vas a reponer Este aplauso para vos Claudia Mirá Buena amiga de tantos años Que está enfermita Bueno Con esta música Se repone seguro Obvio Olvidate Se levanta cualquiera Esto no termina acá Para todos los que están en casa No termina Sigamos disfrutando en vivo De los lamas Un tema o dos más O tres Lo que quieran Te digo El micrófono es de ellos Gracias a todos Nos despedimos hasta el próximo sábado Pero no se muevan Porque los lamas Siguen tocando en vivo Que Dios los bendiga a todos Gracias de corazón No se muevan Chau Dai Hasta la próxima Hasta el sábado que viene Sábado próximo 16.45 en la pantalla de Crónica Hasta vaya a saber Qué hora No sabemos todavía Pero hoy Cerrando en vivo Los lamas Un lujo Gracias Vamos a demostrarle al país Por qué está la banda número uno Las manos arriba En todo el estudio Que se vea en sus casas Y que se escuche bien fuerte Todos Palmas 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 En el día de hoy De dejaros de quererte No recuerdo haberes frío El delirio de tu heredas Vino por ahí Sin pensar Si de encontrarte No me importa Recollarte Que va a estar Si te buscás ¿Cómo dice? No niego Que escribo Yo por ti El sol También salió Hoy para mí Vivo entre las luces De este nuevo amor Para la biblioteca Gracias Sandro Para el narizón Gustavo Acá Ahí nomás Para la gente del coque De Quilmes, Brasategui, Valera Zona Azul Gracias ¡Uopa! Para todos los fan club presentes ¡Adiós! Para Brian, el Zoda, el Emi Para Delphi ¡Uopa! ¡Uopa! Y seguimos bien arriba Todos los que están acá ¡Adiós! 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 Los... Los... Lamas! ¡Dale, Diego! ¡Para Iván, que está privado de su realidad! ¡Locuras! Antes de que se gana, mi vida no era nada, tengo entre mis manos toda la felicidad. Mi cuerpo se crece cuando ahora se detenía, siendo de tu boca el troco que hay en ti, que hay en ti. Y por la noche entre mis brazos tú me sientes volar, me sentirá muerto tuyo cada día al despertar. Y por la noche entre mis brazos tú te sientes volar, me sentirá muerto tuyo cada día al despertar. ¡Palmas! ¡Palmas arriba las palmas! ¡A la mano, el tecla pala! ¡Ahora te vendrás acá! ¡Hola! ¡Escuchen el aplauso, el aplauso, el aplauso! Ahora sí gente, nos queda poquito tiempo, no vamos a hablar mucho. Esta es la banda número uno, tiene la hinchada número uno que está presente. ¿Dónde están los fan club? Vamos a saltar que tiembla el estudio. Suena la guitarra, Lobo. ¡Salta al país! ¡Dale, Lobo! 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 ¡Fuey, fuey, fuey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Gracias por ver el video.